Un saludo en el nombre de nuestro señor Y del divino niño que tengo aquí a mi lado ¿Qué tal mi familia? ¿Cómo han pasado este fin de semana? ¿Agitados? ¿Nerviosos? ¿Preocupados? Bueno, pues ahora Nuestra Fe en Vivo les trae algo que los va a relajar Y a entrar en un espíritu hermoso de alabanza al señor Bueno, tengo aquí conmigo dos invitados en esta ocasión Que ya han estado conmigo O sea, no los tengo que presentar como la primera vez que llegan a Nuestra Fe en Vivo Porque son veteranos Veteranos de estar conmigo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Carlos Conceco y el Siacatitla Muchísimas gracias por tercera vez estar con nosotros aquí en este subprograma Nuestro programa Nuestra Fe en Vivo Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Gracias Pepe por invitarnos y tenemos una alegría de poder compartir contigo una vez más Y encontrarnos a lo largo de la historia, ¿no? De nuestra historia y de la tuya Que vamos... No sé que ibas a hablar de la prehistoria Bueno, eso es otro... Podríamos hablar, pero... Yo no podría hablar de la prehistoria Yo no sé, Carlos, no En las películas Eres jovencito No sé qué iba a decir ¿En el principio? No, en el principio Era la palabra Qué bueno tenerlos acá Gracias Creo que ya han podido ustedes por el acento notar que ellos provienen de un... Bueno, él sí nació en lo que los americanos consideran que es Estados Unidos Pero se los digo un secreto Es México, California Se la tenemos prestada a los americanos Naciste en Los Ángeles ¿Tú sabes que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de Ciudad de México? Sí, eso he escuchado, es impresionante Sí, 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 sí Más que Guadalajara, más que Monterrey Excepto el DF, que es... Bueno, ya no es DF, perdón Ciudad de México Perdón, Ciudad de México La segunda ciudad con más población mexicana es Los Ángeles Así que necesiten territorio mexicano Sí, o sea, vengo para acá y voy para allá Pero siempre me siento mexicana Yo soy de aquí, soy de allá, como dice aquel Sí, así es No soy de aquí, ni soy de allá Soy de aquí, soy de allá Sí, de los dos lados Exactamente, sí Y Carlos, Carlos Canseco es paisano mío en el sentido que nació también en el Distrito Federal Que era como se llamaba en aquel tiempo Así dice el acta de nacimiento Así dice ¿Saben qué es él? Chilango Chilango, así lo dicen con desprecio a los que hemos nacido en el Distrito Federal Así es, pero bueno, pues somos de aquí y somos de allá también Bueno, Carlos Él sí tiene más años que yo en la radio Ah En la radio Ya sé que te ibas a decir en problemas, mi querido Carlos No, 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 yo soy mayor por unos meses Estamos del mismo año Estamos del mismo año Ajá Es del mismo año ¿De qué carrocería son? No, 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 no No, no No, no tengo miedo Del 70 Nacimos en el 70 70 Y tenemos esta oportunidad de vivir, de encontrarnos en el camino de Dios y sobre todo de descubrir que Dios nos ha llamado a compartir esta buena noticia a través de la radio. Él sí ya tiene desde el 2002 en el programa que empezó primero, que se llama Mujeres para Cristo, que empezó como viuda y después nos conocimos. Más adelante empecé yo un programa Todo lo Puedo en Cristo. En el 2006, pero pues entre la evangelización, la vida, el trabajo, la familia y hemos ido formando familia, que eso es lo que hacemos en el último programa que tenemos ya desde 2010. Hoy es tu gran día, que está todos los días a la una hora del este a través de Radio Católica Mundial y pues vamos compartiendo la vida y haciéndonos. Aprovechó, aprovechó que está aquí para echar comerciales. Bueno, no, no, y luego te vas a hacer otro. Radio Católica Mundial, somos uno, así que... No, 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 y es maravilloso porque también a través de la radio también te hemos escuchado a ti desde Colombia en estas últimas semanas, que tuviste la oportunidad de ir por allá y vimos que el programa lo hiciste desde allá. Es la primera vez, por lo menos en mi programa, que tenemos también unos años, se llama En Sintonía. Es la primera vez que hacemos un programa, dos programas, porque es miércoles y jueves, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, el comercial. Pero pudimos por primera vez hacer dos programas, digamos, en control remoto y fue una gran experiencia. Creo que tenemos que hacer más de este tipo de programas. Así es. De salir, llegar a tantos lugares donde nos reciben por EWTN y Radio Católica y de veras es una bendición cuando podemos hacer programas allá. Así que ojalá Radio Católica me brinde la oportunidad de EWTN de viajar un poco más y hacer programas desde allá, donde quiera que nos inviten. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros, es increíble la hospitalidad de la gente, la verdad lo llevo mucho en el corazón. Cuando vamos y nos ofrecen todo lo que tienen, la gente es bien linda en estas ocasiones que hemos ido, primero llegamos a California. Oye, y el amor que le tienen a EWTN, a Madre Angélica, la obra de EWTN, de Radio Católica Mundial. Digo, qué bueno que no se nos sube a la cabeza, pero qué obra tan inmensa ha hecho Radio Católica Mundial, EWTN, a través del mundo ya, porque ahora ya estamos prácticamente en el mundo entero. Yo sé que ustedes llevan mucho la palabra de Dios por la música, por el canto, y que mucho de esta producción, de la cual voy a hablar más tarde, este te va a costar 100 dólares en el comercial. Vamos a su encuentro, voy a hablar más tarde, pero todo lo que vamos a escuchar hoy, que no va a ser todo el CD, por supuesto, es producción de ustedes, son canto autores. Y el primero se llama Maravilloso. Dime brevemente cuál es el tema, porque lo van a escuchar en la música, pero así para situarnos en Maravilloso. Es un canto que escribió Elsie. Anda, ya te lo he dado yo. No, no, es que... Qué bueno que Elsie me miró con ojos así de miradas que matan. Pepe, aquí estoy. Elsie tuvo la inspiración divina de Maravilloso. ¿Cuál es Maravilloso? Entonces te voy a dar a ti. Pues fue algo increíble. Es de las primeras veces que el Señor me regaló una canción así de principio a fin, porque yo le decía al Señor, soy esposa, soy madre, tengo trabajo, estamos evangelizando. No tengo tiempo, pero yo quisiera hacerte una canción. Entonces ese día, la verdad, la verdad, me inspiro mucho más cuando voy al baño. O sea, cuando me estoy en la regadera y allí, entonces empecé a tararear y luego vino la inspiración y como podía, grabé en mi teléfono lo que tenía. Oye, tarareando en la regadera, ¿no te ahogas? O bajas la cabeza para... Bueno, yo lo recomiendo, de hecho, que canten cuando estén más estresados, abajo de la regadera. Hoy vivimos un mundo muy estresante. Entonces, este es un buen tip. Muy bueno. Bueno, pues ármense de sus micrófonos. Sí. Ármense de sus... Y vamos entonces, este va a ser maravilloso, ¿verdad? Así es. ¿Carlito, su micrófono? Sí. Muy bien. Vamos, pues, con Maravilloso. Y pónganse de pie. Y bueno, este canto es maravilloso porque es como tú eres. Tú eres la creación más perfecta de Dios. Por eso, eres maravilloso. Cuando alegremente me despierto en la mañana. Y veo la luz brillar Escucho los cantos de los pajaritos Me dan ganas de cantar Abro los ojos y todo es hermoso No tengo por qué llorar De todo lo malo se saca algo bueno Hay otra oportunidad Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú La naturaleza emana su vida La tierra es mi hogar Hoy es un gran día Tengo a mi familia Nos podemos abrazar Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú Maravilloso, 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 maravilloso eres tú Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú Cántalo conmigo Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú Maravilloso, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú Señor, te amo mi rey y mi Dios eres tú. Maravilloso. Ahora hablo en minúsculas. El canto maravilloso es él en mayúsculas. Así es. Elsie, dijiste una enorme verdad. Nos despertamos cada mañana y damos por un hecho, que la vida nos pertenece. Exactamente. Y no nos damos cuenta del milagro que es cada mañana cuando el Señor nos concede un día más, por lo menos un día más, o unas horas. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos, así es. Pero volver y decirle, Señor, gracias por este día, gracias por lo que he podido hasta aquí llegar, gracias por lo que tengas delante. Qué poco agradecidos somos, ¿verdad? Escuché algo bien bonito, que me encanta y creo que lo voy a adoptar como una frase célebre. Dice que hoy es el día mejor que tienes para sentirte más joven. Porque mañana... A ver, espérame, espérame. Hoy es el día donde eres más joven. ¿Que ayer? Que ayer. Ah, porque alguien decía, hoy soy menos joven que ayer y menos viejo que mañana. No, pero me gusta más la versión tuya. Sí. Entonces, si lo ves desde este punto, no vas a estar... Bueno, como mujeres siempre nos estamos, como mujeres, preocupando que la, no sé, la belleza, que la esbeltez, que sí, las arrugas. Yo creo que... Yo conozco muchos que andan por ahí planchándose y se quieren quitar todas las arrugas y se quieren, no digo nada del pelo, para no tocarle el tema sensible a nadie, ¿no? Sí, entonces resulta ahora que la vida, pues da miedo vivirla. Pensar en el futuro, pues da miedo, ¿no? Solo de pensar, tengo que comprarme un buen doctor, o sea, unas cosas cosméticas para ver qué hago, ¿no?, con mi físico, y eso no es necesario, ¿no? Son cosas a veces que nos ponen a temblar cuando no es necesario. ¿Sabes quién era un gran maestro de ser, un reconocedor de las maravillas? San Francisco de Asís. Como Francisco de Agarces, por el agua, por el sol, por la hermana luna, por las nubes, por la lluvia, por... Hay que dar gracias por todo. Es que la creación que Dios nos ha entregado es tan maravillosa, ¿verdad?, y no la gozamos. Y la compañía, cuando nos reunimos con personas, ustedes que ahora están visitando tantos lugares que vamos a hablar, me imagino que han encontrado maravillas en mucha gente, ¿no, Carlos? Sí, no, y creo que, bueno, precisamente, hoy es tu gran día, así se llama el programa. Pero hoy es tu gran día, sale a tu encuentro, y esa es la idea con la que iniciamos, te compartíamos en California hace dos años, en el 2017, en enero, salimos junto con nuestra familia, con nuestros hijos. Están aquí con nosotros en el estudio, no los pude tener acá, pero aquí tienen a su chico y a su chica con ustedes, o sea, que viajan en familia. Así es, sí. Y nos han acompañado, y bueno, fuimos con ellos a California, y a Sacramento, a Radio Santísimo Sacramento, y a diferentes lugares por allá, a llevar el programa de radio, y a entrar en contacto para poder estar cercanos con aquellos que nos escuchan en la radio, y ha sido un aprendizaje increíble para nosotros. Cuéntame una maravilla que te llame más la atención, de esta nueva etapa de Carlos y Elsie saliendo. Bueno. Una, no me cuentes muchas, una, porque luego le voy a pedir una a Elsie. Bueno, un testimonio de algo que... El pensar lo impactante que es la radio para alguien. Llegamos a Williams, California, y una señora mayor nos contaba su historia y dice, fíjense, yo los escucho todos los días, y en donde quiera que vaya. ¿Cómo? No, es que tengo una radio en el baño, una en la sala, una en el jardín, una en el comedor, no oigo mucho, pero todo el día he puesto la radio y me acompaña tremendamente, y dices, guau, es parte de la vida, ¿no? Y luego llega alguien y te da un abrazo y dice, me ha servido para seguir adelante en mi matrimonio, me ha seguido para seguir adelante en el caminar de la vida, y bueno... Oye, cuando alguien te dice, me ha servido para volver al Señor, qué satisfacción tan grande, ¿verdad? Sí. Porque ya ves lo que dice la palabra, con un alma que vuelva hay fiesta en el cielo, y si una persona oyéndolos a ustedes en su música, en estas visitas, un alma que vuelva al Señor, con eso nos podríamos dar por satisfechos, decir, Señor, ahora podemos irnos en paz. Pero el Señor te dice, no, todavía te necesito, ahí, quédate ahí. Sí, y es realmente algo que nos motiva y que nos llena de alegría, porque el poder sentir cómo están cerca y no los vemos. Durante años hacíamos los programas de radio que no eran en vivo, eran pregrabados, y no veíamos más que al ingeniero de sonido. Que es feo, por cierto. Sí, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? Lo diría el tanteo, nada más. No quiero decir que todos los ingenieros de sonido sean feos, pero bueno. Ahora déjame, porque las mujeres son muy observadoras. Las mujeres, oye, Carlos, esto tú te habrás dado cuenta, ven donde nosotros no vemos. Cuéntame un testimonio, si de esta salida, algo maravilloso que has visto en alguien, ¿qué pudiera decir de algo que te impactó a ti? Algo que me impactó. Bueno, yo quiero compartir algo de nuestra vida como familia que ha dado un giro de 180 grados, porque siento que el Señor nos sacó de Yucatán, o sea, de una forma inesperada, para empezar, que nos ha llevado a una conversión más intensa. Así lo veo yo, como familia. Nos ha unido, nos ha llevado a tomar decisiones fuertes, unido más en el corazón, en la comunicación como familia, porque físicamente tenemos a nuestro hijo mayor en Yucatán. Él sigue estudiando y trabajando allí. que escogió la licenciatura en comunicaciones. Y el primer año sí estuvo con nosotros viajando, pero ahora ya decidió mejor allá. Y pues bueno, ya tiene 18 y le estamos acompañando, pero a distancia. Pero eso no quita que nos sentimos unidos. Por teléfono todos los días nos hablamos, rezamos juntos. Y eso es maravilloso. O sea, eso es algo para mí impactante. Pero fíjate que hay algo importante. Muchas veces tenemos que permitirle que el Señor nos permita hacer cambios. Permitirle que nos permita. Eso es un... Dejemos que el Señor nos permita hacer cambios, porque muchas veces los cambios nos traen a cosas mejores. Sí. Ustedes saben que el buen vino, para que sea buen vino, hay que trasvasarlo. Si tú un vino lo dejas sin trasvasar, se pica, se pudre. Así es. Hay que trasvasar. Y muchas veces yo veo en este cambio que ustedes comparten, como el Señor le dijo, déjame que te ayude a cambiar. Así es. Para algo mejor. Sí. Y creo que alguien de ustedes se inspiró para un cambio. Sí. Y, bueno, otra vez, ella también. Este también es de Elsie. No, ya ni pregunto más. Lo dejo que ustedes yo no me quiero meter. Tengo aquí un canto que es esto que estamos hablando. Cambia lo que tengas que cambiar. Es difícil para mucha gente. Así es. La gente se aferra a todo y no quiere cambiar. Piensa que es un producto terminado. Y no es cierto. ¿Cómo te inspiró este canto? Cambia lo que tengas que cambiar. Este surgió como uno de los primeros que escribí, que el Señor me permitió escribir después de mi primer encuentro con Él en un retiro espiritual en la comunidad loca firme. Y definitivamente lo primero que vi era que tenía que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero principalmente... ¿Y te gustó o no te gustó el que tenías que cambiar? Al principio, o sea, yo sentí que estaba, o sea, sigo enamorada del Señor, pero eso fue una cosa esplendorosa. Yo tenía novio, pero yo no le hacía caso. Mi novio era Jesús. Ese momento, o sea, entró en mi corazón con una intensidad y fue a través de la música. O sea, después del retiro, a la semana siguiente yo ya estaba al frente del Ministerio de Música, junto con otros hermanos. Y entonces, de allí surge este canto porque yo estaba completamente en un estilo de vida muy superficial. Mi idea era ser cantante profesional y de allí nada más. Entonces, cuando subía al escenario era feliz, pero cuando bajaba ya no. Bueno, entonces, en la comunidad donde yo pertenecí me enseñaron a amar, a pertenecer, a hacer hermandad, ¿no? Preocuparme por el otro y que el otro se preocupa por mí y ir juntos a misiones. Y bueno, una vida hermosa que fueron cinco años de mucho servicio al Señor en misiones, en servicio, en aprendizaje, que dije, guau, es por aquí el camino, ¿no? Cambia lo que tienes que cambiar para ser feliz. ¿Se arman de sus micrófonos? ¿La cantan a dúo o...? Ella la va a cantar. Entonces, Carlos, no te me muevas. No, aquí me quedo. Engarróteseme ahí, como decimos en México. Elsie, vamos entonces con Cambia lo que tengas que cambiar. Claro. El cielo pasó, y la lluvia se secó, ya no hay más dolor, seca tus ojos, te lastimaron, y una mirada del Señor, te dijo, te amo. ¿Quién dijo que amar es sencillo, cambiar de ruta del norte a sur? Sí. Soja. Oh, yeah. Mangia lo que tengas que cambiar, haz feliz a los demás. Mira bien a tu lado, nunca niegues tu mano Cambia lo que tengas que cambiar por servir a los demás No estés esperando recibir para darte ¿Quién dijo que amar es sencillo? Cambiar de ruta de norte a sur Cambia lo que tengas que cambiar, haz feliz a los demás Mira bien a tu lado, nunca niegues tu mano Cambia lo que tengas que cambiar por servir a los demás No estés esperando recibir para darte Para darte Ven a dar, ven a dar, ven a dar y recibir Ven a dar, ven a dar, ven a dar y recibir Ven a dar, ven a dar, ven a dar y recibir Ven a dar, ven a dar, ven a dar y recibir Ven a dar y recibir Ven a dar y recibir Ven a dar, ven a dar, ven a dar y recibir Quien dijo que amar es sencillo Cambiar de ruta de norte a sur Ven a dar y recibir Si tú cambias, todo puede cambiar Ven a dar y recibir Yo soy un maravilloso porque le usé para el otro Belísimo, en italiano, belísimo canto, bambina Muchas gracias Lindo, de veras Muchas gracias Estoy seguro que San Lucas está feliz de la vida ¿Por qué? Yo sabía que mi mamá pero también Lucas allá en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles dice Hay más felicidad en dar que en recibir Pero fíjate que es interesante porque cuando das recibes Pero no quieras dar para recibir Hay gente que le dice Señor, yo te voy a dar 50 centavos en la colecta Pero me tienes que dar mil dólares que necesito No, pero Señor, no hay trueques No hay cambio ¿Verdad? Pero cuando uno da desinteresadamente El Señor sabe cómo bendecirnos Donde lo necesitamos Así es Felicidades por ese canto hermosísimo Muchas gracias Muchas gracias Bueno, y también sabemos que para el Señor Un minuto es una eternidad Y una eternidad es un minuto Sí sabías, ¿verdad? Oye, viene muy filosófica Es que es un chiste Señor, me das un millón de dólares Espérame un minuto Ese minuto podría ser un milagro Así es Muy bueno, yo me sabía Pero qué bueno Así que entonces ahora han hecho un cambio En el sentido de no estar solamente basados en Mérida, Yucatán Bellísimo estado de la República Mexicana Así es Mara lindo Un saludo a todos Un saludo a todos Los queremos y los extrañamos mucho Bomba Sí, y estamos una parte del tiempo en Mérida Y otra parte del tiempo en Estados Unidos En California ahora En Texas Ah, en Texas Porque ahora su morada es Dallas Forward Estamos en Dallas Forward Estamos en Dallas Forward Y también, o sea, seguimos produciendo Y tenemos parte de nuestro trabajo en Mérida Y otra parte Estamos aquí también por una cuestión de salud familiar Que ha sido también una bendición Este proceso de cambio De readaptación familiar De ir aprendiendo Y creo que ha sido este encuentro Nos encontramos con la gente Que nos escucha en la radio Nos encontramos con nuestra familia Y nos encontramos con nosotros mismos Pero al final de cuentas Nos vamos encontrando con Dios Que nos quiere cambiar Que quiere que dejemos muchas cosas atrás Y que podamos ser más libres Ser más felices Ser más capaces Y los talentos no se desarrollan Sino poniéndolos en práctica Y crecer duele Si no los pones en práctica Se pudren Sí, hay que sacarlos de la tierra Y moverse Y Dios nos dio talentos a todos El talento de Elsie, de Carlos Que es un talento de componer, cantar Y ahora vamos a hablar más tarde De muchas otras formas Que están sirviendo al reino Pero usted tiene un talento O muchos talentos Usted lo sabe Todos tenemos talentos Ay, Pepe, yo no sé predicar Yo no sé citas bíblicas Olvídese No se necesita eso A lo mejor su talento es Llamar a alguien por teléfono Y decirle ¿Cómo estás? Punto ¿Verdad? Cualquier talento que Dios nos da Hay que ponerlo a trabajar Y yo sé que ustedes han desarrollado Voy a hablar después De que vamos a unos mensajes Voy a hablar de De esta nueva modalidad De que han adquirido Como pareja Como matrimonio Sirviendo al Señor ¿Verdad? Claro que sí Y es una gran oportunidad De poder De decir algunas bombas yucatecas Es otra verdad Quiero aclarar De la bomba Porque ya gente que se alarma Dijo Este es un terrorista Y van a empezar a buscar NWT No, es que en Mérida Yucatán Cuando van a hacer Cuando sobre todo Están las jaranas La música yucateca Hay unos versos Que improvisan Así es Y para empezar Lo dicen Bomba Y entonces Ahí va el versito ¿Verdad? Hermosa flor de pita Hermosa flor de pitaya Pero con el acendio A ver, Mare Deja que me pongo en el papel Además me falta Mi guayabera Pero no la traje hoy Y decimos A la de tres Bomba Una, dos y tres Bomba Hermosa flor de pitaya Dulce flor de saramullo A donde quiera que vaya Mi corazón es tuyo Bomba Bomba Ahora voy yo con una A ver, venga Una, dos, tres Bomba No ve que vas tan sola Por el espacio callada Cuéntale mi amor a Lola Y dale un beso A mi amada Pero si estás muy enojada O no ve que vas tan sola No le digas nada a Lola Y vete mucho A la tostada Es la primera vez que quieres No, mire Yo lo he visto a veces Pero nosotros estamos pasando bomba ¿Verdad? Bueno, tenemos que ir a unos breves mensajes Muy breves mensajes No cambie de canal Bomba Porque si cambia de canal A lo mejor se va a meter Este es un ángel rodeado de demonios No, cuidado No se vaya para el otro lado Volvemos la familia La estamos pasando bomba Volvemos enseguida Volvemos en un momento Gracias Gracias Ah, yo no sé Ustedes, familia Yo lo estoy pasando maravilloso Con él y con Carlos Porque la alegría Tiene que ser algo natural En los cristianos ¿No es cierto? Y creo que ustedes Tanto en EWTN O cualquiera de las plataformas O Radio Católica Mundial O sus afiliadas Lo están pasando bien con nosotros Aún hay más Vamos a seguir pues con Carlos y Elsie Carlos Me han dicho por ahí Un pajarito No, no, no No puedo mentir en televisión Mi productora me ha dicho Que tenemos algunos pequeños videos Que ustedes nos quieren presentar Para mostrarnos lo que es el trabajo Lo que la gente no ve Lo que llamamos atrás de bambalinas ¿Verdad? Y la gente que entrevistamos Que dan alguna opinión ¿Podemos ver esos videos? Sí, claro que sí ¿Nos dan permiso? Sí Ya ven porque los americanos Dicen que tiene uno el copyright Uno lo puede decir Pero los latinos Tenemos el right to copy Está fascinante eso Me encantó Bueno entonces vamos a ver Estos videos que nos han traído Carlos y Elsie A ver explícanos Primero Parte de esta experiencia De encuentro Nos llevó a seguir Creando cosas nuevas Y junto con nuestro Proctor Douglas Hercher Empezamos dos programas Nuevos Desde Mérida Yucatán Como nuestro trabajo Dos programas nuevos Aparte de todos los días Sí, sí Pero no lo hacemos nosotros Nosotros producimos ¿Ustedes duermen por la noche? Nosotros producimos los programas Pero tenemos un equipo De conductores Hicimos un primer programa Dedicado a mujeres Con mujeres Madres de familia Profesionales Gente de fe Y de iglesia De diferentes espacios Y es que en estos encuentros Que hemos tenido Con la gente Donde hemos estado Nos hemos dado cuenta Que aquí en Estados Unidos Hace falta Mucho acompañamiento Especialmente a la mujer Que yo creo que el enemigo Tiene puesto La mira en la mujer Porque si Echa a perder La vida de una mujer O sea Ya has hecho a perder La vida De toda la familia Se desmorona la familia Exacto Entonces hace falta Mucho seguimiento Y mucho Mucho amor Mucha formación En la fe A nuestras hermanas Y entonces Estos programas Ayudan mucho A través de la radio Para que estén Más en contexto De cómo ellas Pueden vivir su fe Día a día Y bueno Este equipo De mujeres De familia Mujeres de fe Que se llama El programa Mujeres en vivo Y están en vivo Todos los martes A las 7 De la noche Hora del este Y bueno Es una bendición Son divertidísimas Y sobre todo Tocan temas profundos De vida De fe De familia Y de mujeres Y entonces Ellas nos mandaron Un saludo Para que quienes Nos escuchan A través de la radio También las puedan conocer Y ahí está Van a hacerlo Desde nuestro estudio Allá en Mérida El estudio Del centro Alianza de vida Bueno Aquí tenemos El video Mujeres Vamos para allá Hola amigos De EWTN Nosotras somos Mujeres en vivo Y les mandamos un besote A todos ustedes En especial a Pepe Alonso Desde Mérida Yucatán México Somos un programa De mujeres Para mujeres En donde compartimos Temas de mucho interés Escúchenos a las 7 De la tarde Hora del este Desde Radio Católica Mundial En Estados Unidos Dios tiene un mensaje Para ti No te lo pierdas Bendiciones de Mujeres en vivo Hola amigos Soy Lorena Lara De su programa Mujeres en vivo Nos da muchísimo gusto Que nos escuchen Todos los martes En punto de las 6 pm Hora México Les mandamos un abrazo Un saludo Y recuerden Con Cristo Todo lo podemos Hola amigos Soy Mariana Schroeder De su programa Mujeres en vivo La rezandera Salvemos las dos vidas Pepe Quiero que sepas Que tu programa Ha sido vital Para mi conversión Un besote Hola amigos Soy Dulce María Domínguez Del programa Mujeres en vivo Le mando un saludo Caluroso A Pepe Alonso Y quiero decirles Que la madre angélica Ha sido vital Para mi Hola amigos De EWTN Soy Carmen Del programa Mujeres en vivo La familia que reza Permanece unida Escúchanos Hola amigos De EWTN Soy Surya Ortegón Del programa Mujeres en vivo Escúchanos todos los martes A las 7 de la noche Por Radio Católica Mundial Dios te ama Dios me ama Y tenemos muchísimo Que compartir No me esperaba Este saludo Y la conversión De alguien Que ha sido posible Gracias a nuestra fe en vivo Ahí tienes una de esas Mostritas Vale la pena Todo por esto Y fue un saludo Muy caluroso Porque Yucatán Es mucho Me di cuenta Que en ese librero Estaba la foto De Madre Angélica Ahí me pude ver Enseguida Que Madre Angélica Estaba presente Así es Nos ha acompañado Todo este tiempo Nos ha acompañado A lo largo Todo este camino Y para nosotros Es el programa Que ya tiene un año Este año Un año Que tenemos Con las mujeres Y ha sido Una respuesta Maravillosa De las llamadas Del compartir Y la alegría Porque la verdad Que parece Una tertulia De mujeres yucatecas Todas hablan Al mismo tiempo Bueno eso pasa En Latinoamérica Porque si vas a España En España Si hay 10 personas En una mesa Hay 10 conversaciones Y todos entienden Y todos comparten Van los americanos Para allá Y no lo pueden creer No lo pueden entender Nuestra espontaneidad latina ¿Verdad? Que podemos Así es Ajá Y bueno Al año Logramos también Entrar en la parte De los varones Porque así como vimos Las mujeres También los varones Tienen una necesidad Y no hablamos El mismo lenguaje Hablamos de forma diferente El hombre está más enfocado En el trabajo El hombre está más enfocado En otras cuestiones Y también otra forma Otro lenguaje Otra forma de hablar Y de compartir Entonces pues hemos creado Este nuevo programa También este apenas Acaba de salir en septiembre Acaba de empezar En septiembre de 2018 Y ellos están empezando Otro grupo también De hombres de fe Y el programa también Se llama Hombres en vivo Está los jueves A las 7 horas del este Y vamos a tener también De ellos un saludo Hoy estamos muy saludados Entonces vámonos a ver A los hombres Que nos dicen Adelante con el video Hombres en vivo Les saludamos con mucho gusto Juan Carlos Valderas Eduardo Ábalos Y Erika Esteban Del equipo de varones De Alianza de Vida De su programa Hombres en vivo Les invitamos a sintonizarnos Todos los jueves A las 7 de la noche Hora del Este Por EWTN Radio Católica Mundial Escúchenos Hola Mi nombre es Juan Antonio Pacheco Osorio Y formo parte Del equipo Hombres en vivo Aquí en Mérida Yucatán Y quiero compartirles Una frase Que me gusta mucho Que dice Dios proveerá Lo que le parezca mejor Saludos ¿Qué tal amigos? Les saluda Eduardo Ábalos Del programa Hombres en vivo Les envío un gran saludo A Pepe Alonso Y todo su equipo De Nuestra Fe en vivo Recuerden que Solo Dios basta ¿Qué tal amigos? Les mando un saludo Eric Esteban Colaborador de su programa Hombres en vivo Escúchenos todos los jueves A las 7 Hora del Este De Estados Unidos Les quiero compartir Una frase Que me gustó mucho Para los hombres De fe Deportistas La victoria No se mide Por los puntos Que pongas en un marcador O por si se gana una corona Se mide Por lo que hay en el corazón Saludos ¿Qué tal amigos? Les saluda con gusto Su amigo y servidor Juan Carlos Valderas Del equipo de varones De Alianza de Vida Quienes juntos Tenemos el enorme privilegio De llevar semana a semana El programa radiofónico Hombres en vivo La cita es a través De las emisoras afiliadas A WTN Cada jueves A las 7 pm Hora del Este De los Estados Unidos Les esperamos No se olviden Hagan la prueba Y verán Que bueno es el señor ¿Qué tal amigos? Soy César Carreño Operador de los programas Mujeres y Hombres en vivo Que se transmite Por Radio Católica Mundial Desde Mérida Yucatán, México Recuerda Nada es imposible Para quien tiene fe Según sea tu fe Así serán las cosas Que sucedan Saludos y bendiciones Me he quedado Boquiabierto No, realmente Le doy gracias a Dios Y gracias a él Sí, gracias Carlos Por este equipo Se ve gente de Dios Y gente Que Dios los está usando No hay duda De que esta fue una inspiración Que vino De lo más alto Y nosotros en verdad Nos sentimos Muy bendecidos Muy agradecidos Muy agradecidos Tampoco Nosotros no sabíamos Que Dios nos iba a llamar Tan fuerte A través de los medios A través de la radio Solamente podemos decir Gracias El trabajo lo hace Dios Y en cada programa Lo hacen aquellos que están ahí Para nosotros El último saludo De César Carreño Él ha sido Pues alguien Muy especial para nosotros Tiene desde Bueno Casi 10 años Con nosotros trabajando Y él Pues es muy callado Muy silencioso Y verlo hoy Después de casi 10 años Hablar en público Él Él grabó los videos Él hizo la edición Él O sea Él hace la producción Bueno Es increíble Y dices Todos los que Hacemos la radio Desarrollamos estos talentos Porque Dios es maravilloso Dios es grande Así es Para cada uno de nosotros Sí Y es maravillosa la radio Porque creo que Me siento muy cómoda Yo creo que ustedes También cuando hacen radio Porque también Pepe hace radio Porque no estás como Con el pendiente De la cámara Ahorita por ejemplo Ahorita sí estamos Cámara dos Cámara tres Y esto Y no Y sabes que te están mirando Y a veces la televisión impone O sea Es una bendición también La televisión Vale decirlo Y es un medio Muy muy bendecido La madre angélica ¿Verdad? O sea Guau O sea Así llega Una claiza franciscana Claro Una maja de clausura El señor la llama A ser una tremenda comunicadora Que ha traído La bendición al mundo Y todo esto Parece un imperio ¿No? Tan grande Que Dios ha bendecido Y bueno Yo creo que La radio se me hace Tan hermosa Porque Podemos tener Carlos y yo Abajo de la mesa Cuando estamos Transmitiendo Nuestros guantes De box Y nadie se entiende Pero que tal Las patadas Esa es la misma El guante va a salir Con la patada Esa Sí Porque nos dicen Ay mira Que bonito programa Ustedes tienen De matrimonio Yo quisiera ser Como ustedes Y yo quisiera ser Una esposa como tú Y que mi esposo Fuera como tu esposo Pero no saben O sea Un minuto antes De entrar en el programa Los guamazos Que nos llevamos Digo los golpes Y es que Pero así es la vida Así es Pero no solo eso Sino que es O sea No hay algo Que no sea real Pues estamos tratando Todos los días De ser esposos Todos los días De ser padres Todos los días De hacer nuestro trabajo Ya ves lo que el Papa Francisco Ha dicho a los matrimonios Mire aunque sea Viéntense los platos Con tal que la noche Hagan la paz Exactamente Claro A veces podemos tener Desacuerdos Pero ponernos de acuerdo Y seguir para adelante Si es normal Sí Y hemos aprendido Esa técnica A mí el que me venga Y me diga Yo tengo un matrimonio perfecto Que todo es cuchicuchi Que todo es amorcito Que no hay problema Le digo mentiroso Los matrimonios Tenemos conflictos Y es normal Para que podamos pulirnos Ponernos de acuerdo Ponernos de acuerdo Y ir mejor Claro Y si no entramos En esto En este conflicto Pues simplemente Se va apagando Tenemos que interactuar Tenemos que Aprender a pelear con amor Aprender a escucharnos Aprender a tratarnos A hacer un tiempo fuera A hacer un tiempo fuera Cuando estamos enojados Esa frase que tú acabas de decir Hacer fe ¿Cómo dijiste? Pelearnos con fe Con amor Sí Pelear con amor Pelear con amor Pelear con amor Apúntela Pelear con amor Matrimonio Ya que están hablando De ustedes dos Yo ustedes Si una imagen Yo pudiera ver Ustedes son fe hecha canción Pues bueno Porque realmente Han llevado su fe ¿Por qué me ve tan fe? No No, qué bonito No lo habíamos escuchado Ni lo habíamos pensado así No, no, no Se lo digo ahora ya en serio Realmente usted es un ejemplo De lo que es la fe Ponerla a hecha canción Han podido llevar su fe A hecha canción Y han bendecido A millones de personas Con esa fe hecha canción Yo sé que tienen un canto Que tiene ese título Ahora es de Otra vez ¿Tú te vas a quedar sentado? No Puedo hacer coro No, no te quiero ir a hacerlo Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué tal si escuchamos fe hecha canción Y seguimos? Él si quiere usted armarse De su micrófono Sí, cómo no Cuéntanos esta hecha canción Pues surge inspirados Por nuestra cercanía a la radio Y nuestra amistad con Douglas Archer El productor Director de la Radio Católica Mundial Y con nuestro encuentro con Cristo Encontramos a Cristo Y a través de la música Como lo dijiste Ha cambiado nuestra vida Y esta fe se ha hecho Una canción de experiencia De alegría Y de confianza en Dios Y eso es lo que vamos a compartir De fecha canción No puedo parar De cantar desde el alma Hay una razón Que cambió mi interior Una inmensa paz Que me ha dado la calma Él toca mi puerta Se llama Jesús No puedo parar De mirar su presencia Una eterna luz Que mis ojos abrió Un nuevo camino Un nuevo camino Una vida nueva Y quiero cantarlo Desde el corazón Ver, 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 ver De fecha canción Lo quiero expresar Cantar la alegría Que a mí Dios me da Ver, 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 ver Esta canción Desde el corazón Cantar de alegría Soy hijo de Dios No puedo parar, escuché su llamado Él con sus palabras mi alma sació Él es la respuesta que tanto he esperado Y quiero cantarlo Oh, 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 oh Ve, ve, esta canción Lo quiero expresar Cantar la alegría que a mí Dios me da Ve, esta canción de este corazón Cantar la alegría Soy hijo de Dios Oh, 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 oh Dios te ha llamado a una nueva vida Y hoy está tocando a la puerta Jesús está aquí para mostrarte una vida mejor Para recuperar tu valor como persona Y encontrar la misión que tienes en la vida Ve, esta canción Lo quiero expresar Cantar la alegría Que a mí Dios me da Ve, esta canción Desde el corazón Cantar la alegría Cantar la alegría Soy hijo de fe Pecha canción Con esta alegría Con esta alegría Podemos seguir adelante Ahí en donde estás En ese lugar En esa casa En ese país En ese momento Hay una gran respuesta de Dios para ti Y por eso Puedes transformar tu historia En esta nueva canción En esta nueva historia La historia de la salvación de Dios en tu vida Fe, fe hecha canción Para ti Cántala de nuevo Cántala con nosotros Hay algo bueno y maravilloso para ti Fe, fe hecha canción Lo quiero expresar Cantar la alegría Que a mí Dios me da Fe, fe hecha canción Desde el corazón Cantar la alegría Soy hijo de fe Fe, fe hecha canción Lo quiero expresar Cantar la alegría Que a mí Dios me da Fe, fe hecha canción Desde el corazón Cantar la alegría Soy hijo de Dios Ah, 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 ah Derecha canción Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pues ahí está creciendo la fe Creciendo en nuestros corazones Y muchas gracias Por esta oportunidad De estar aquí hoy, Pepe Gracias Muchas gracias Gracias, gracias a ustedes Yo quisiera tener No una hora, dos, tres horas Con ustedes Porque creo que hay Mucha tela donde cortar Además Lo estoy pasando muy bien Muchas gracias Pero ustedes también Y ustedes también Lo estén pasando bien Carlos, me quedan Me quedan pocos minutos Y yo quisiera que ahora Enfocáramos esta nueva modalidad Del ministerio Porque sé que ustedes No solamente siguen por la radio Sino que ahora Como tú has dicho Hacen presencia Y tengo entendido Que ustedes tienen conciertos Tienen conferencias Tienen talleres Acompañamiento personal Para matrimonios Y consultoría Y formación integral Preséntemelo un poquito En los pocos minutos Que me queda esta nueva Oleada de Carlos y Elsie Sí, bueno, a través del centro Alianza de Vida Hemos ido desarrollando Programas y alianzas Programas en donde Vamos acompañando Hombres, mujeres, parejas Padres e hijos En procesos de cambio de vida De evangelización Y también alianzas Donde junto con el programa De radio Vamos abriendo espacios Para que muchos más lleguen Junto con otros profesionales Con diferentes instituciones Que nos ayudan Y hoy podemos ir ampliando Este camino Para que más puedan formarse Encontrar a Dios Y tener una vida mejor ¿No? Ajá Así que dan conciertos Sí Pero aparte de conciertos También conferencias Predican ustedes Enseñan A veces es predicación A veces es enseñanza A diversos grupos Así es Grupos abiertos O grupos concretos De matrimonios En fin De todos Hemos ido a grupos de oración Hemos ido con Personas del ministerio De la liturgia Con matrimonios Con retiros matrimoniales Padres de chicos De catecismo Padres de chicos De catecismo Como bueno ha sido una oportunidad Maravillosa De seguir formando La fe y la familia ¿No? Y hay cosas tan sencillas Que vemos Que funcionan Que es lo que nosotros Compartimos allá Que es lo que nos ha funcionado Nosotros como matrimonio Consejos por ejemplo O tips de comunicación De matrimonio De pareja Que pues como decíamos ¿No? Hay que aprender A pelear con amor Y no permitir La violencia doméstica En nuestra familia ¿No? Es como que Algo muy importante Que se ha dado En estas enseñanzas Que nosotros compartimos Pero principalmente Algo que nosotros Hemos vivido El testimonio Que vivimos diariamente Es lo que compartimos En los temas Yo estoy seguro Que hay muchísima gente Que quizá los conocía Por la radio Pero que ahora tengan interés En hacer contacto Con ustedes Para quizá posturas Invitaciones ¿Ustedes están en disposición De viajar Fuera de Estados Unidos Y México? ¿También pudieran hacer Viajes a... Sí, claro Y de hecho Es parte de esta idea De hoy es tu gran día Sal de tu encuentro Si llegamos a ir A cualquier ciudad Parroquia Dioses Y su país Pues vamos Y hacemos una serie De programas Y en la noche Tenemos oportunidad De tener estos encuentros De estas charlas De estas conferencias O retiros Son ames nocturnas No, no La idea Todo día Por la noche También sigue De vitalidad No necesariamente Digo No lo hacemos Todo el tiempo Pero sí Y yo no Yo no soy yucateco Pero ya Soy nacionalizado Madre lindo Yo quisiera Que entonces Diéramos ahora Donde la gente Los puede contactar Lo vamos a poner La cintilla Y vamos a poner La dirección Pero lo vamos a decir Por radio Para radio Católica Mundial Yo te pido Que tú nos digas Donde los contactan Despacito Para la gente De radio Carlos Nuestro correo Electrónico Es alianza Con Z Alianza De vida MX Arroba Gmail Punto com Alianza De vida MX Arroba Gmail Punto com Para la gente Que no habla Inglés Gmail Se escribe G de gato M A I L Punto com No vayan a poner Mail Se escribe Mail Gmail Gmail Con g de gato Punto com Siguele El teléfono En Estados Unidos 682-772-1958 682-772-1958 En México Es la clave De larga Distancia internacional 52 Es la de México Y luego 999 242-9762 52 999 242-9762 En el Facebook Tenemos dos páginas Una de Alianza De Vida Y otra de Hoy es tu gran día Y nuestra página Es Alianza De Vida Punto com Que memoria De muchacho Me tiene impresionado Yo quisiera Nada más Si me permiten Así rapidísimo Agradecer a nuestros hijos Juan, Daniel Y Mariana Porque son parte De nuestro proyecto Familiar Y la verdad Que ellos Ahora Estoy haciendo Homeschooling Con Con mi hija Mariana Y eso me ha llevado A romper Otros esquemas Pepe O sea De verdad Recomiendo Mucho El homeschooling Hoy día Para la familia Es una oportunidad De acercarse más A unirse más Como Como Católicos Si nuestros hijos No estaríamos aquí Tamos Así es Son nuestra primera misión Hay un chislo más que pudiéramos compartir Yo les invito ya Les abro ahora mismo la invitación Para que en un futuro no lejano Volvamos a tener a Elsie y a Carlos aquí Porque ha sido una gozada Y creo que nos han enriquecido mucho Con sus compartires Gracias Yo tengo aquí en mi mano La producción Vamos a su encuentro Esto está disponible ya para todo el mundo Vamos a su encuentro Lo van a encontrar también en el internet En las tiendas en línea Y también a través de nosotros Nos pueden llamar y también el material Vamos a su encuentro Es esta producción donde traen todos estos cantos Y tiene que ver con esta experiencia de Dios Y de encuentro Carlos No, no te levantes Desde ahí muchas gracias No se me vaya a caer de gracia Te mando muchísimas gracias Gracias Por haber venido Y vamos a terminar de una manera diferente Vamos a poner este tema Lo vamos a poner en música Vamos a su encuentro Si Dios nos concede una semana más de vida Aquí los espero el próximo lunes Pero nos quedamos Vamos a su encuentro Elsie Gracias 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 Vamos al encuentro Ahí ¿Dónde estás? Al encuentro de tu familia Al encuentro de la vida Al encuentro de Dios Podemos aplaudir Por el camino de la vida Íbamos con el alma muerta Pero Él tomó la iniciativa Cristo salió a nuestro encuentro Para sanar nuestras heridas Abrir los ojos que eran ciegos Recuperar nuestra esperanza Y transformarnos como pueblo Vamos al encuentro Con el corazón latiendo Por la fuerza de la fe Vamos a su encuentro La esperanza en nuestra alma La alegría en nuestro ser Con la alegría de Dios Dios quiere una vida nueva Una vida mejor para cada uno de nosotros En familia En comunidad Resucito nuestra confianza Nuestra misión en este cielo Donde venimos peregrinos Pues nuestra patria está en el cielo Pero no somos extranjeros Somos una Somos una Somos una